¿Sabe Andina? ¿Por qué estás triste? El nombre de la canción ya me dio cosita porque no quiero llorar Pero vamos a escucharla ¿Por qué estás triste? Dime por qué veo en tus ojos pena y dolor ¿Qué negras nubes te hacen sufrir? Siento llover en tu corazón ¿Por qué tan lejos miras por qué? O algo presientes que sea fatal No llores vida, me harás llorar Y nuestro llanto nos ahogará No llores vida, me harás llorar Ay, no No llores vida, me harás llorar Todavía que está muy triste Le ponen un ritmo bien triste Ay, no No, no va a llorar Macha, macha Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con la cruz Pero tu amor, mi amor, vale más Por eso pido no sufras más Si es por el hijo que estás así Sé que esa lágrima ya llegará Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor Pero no llores Me harás llorar Pero no llores No me digas que no llores Porque mi nombre se va a llorar Pero no llores Pero no llores No 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 Casi lloro, de verdad Casi se me salen las lágrimas Bueno Hasta tengo mocos Ay, no Ay, qué bonita canción Canción triste Que casi me hace llorar Sabe andina Ya Me encantó Una canción muy triste Pero bonita a la vez Así que muchas gracias Por haberme recomendado esta canción Casi me da algo Casi me da algo No ¡Suscríbete al canal!